Consejeras y consejeros, se aprueba el proyecto de acuerdo 067-04-03-2021, por el que se aprueba el registro del ciudadano J. Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado de Guerrero, postulado por el Partido Político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos 22.21. Quienes estén por su aprobación, sirvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada, por favor. Consejero presidente J. Nazarín Vargas Armenta. A favor, secretario. Consejera Cintia Citlaly Díaz Fuentes. A favor. Consejero Edmar León García. A favor, secretario. Consejera Vicenta Molina Revuelta. A favor, con la adicción de los votos razonados que se han vertido, secretario. Consejera Azucena Cayetano Solano. A favor, con los razonamientos vertidos. Consejero Amadeo Guerrero Nofre. A favor del proyecto de acuerdo, secretario. Consejera Dulce Merari Villalobos Tlatempa. En contra, a través del voto particular de manera verbal en términos del artículo cuarenta y ocho, párrafos cuarto, quinto, octavo, y novenos del reglamento de sesiones de los consejos generales y distritales del Instituto Electoral. Muchas gracias, consejero presidente. Informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la consejera Dulce Merari Villalobos Tlatempa, que anuncia voto particular y los votos razonados de la consejera Vicenta Molina Revuelta y Azucena Cayetano Solano.